... ...a escuchar a esta hora parte de las declaraciones del diputado Pero Carreño. Diputado, para que nos comente entonces parte de este encuentro que decidieron hacer antes de iniciar la sesión. Es histórico que las bancadas parlamentarias, ante de todas las sesiones, no solo de la sesión de instalación, se reúnan para establecer estrategia en función del desempeño que se va a generar a lo interno. Hoy, 5 de enero, cuando venimos a la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo, oigan, legislativo. Y le pongo el acento a la palabra legislativo, periodo legislativo 2017, porque la Asamblea Nacional, los diputados y diputadas, a la luz de lo que establece la Constitución, deben entender la oposición de una vez por todas para qué fueron electos. La oposición no fue electa para tumbar gobierno. La oposición no fue electa para desestabilizar el país. La oposición no fue electa para jugar al caos. La oposición no fue electa para poner un poder público nacional que debe estar al servicio del pueblo venezolano y al servicio de los supremos intereses de la República. Ponerlo en antagonismo con el poder ejecutivo, con el poder electoral, con el poder ciudadano, con el poder judicial. Eso es antidemocrático. La Asamblea Nacional no fue electa para buscar cambios de gobierno, como el escenario que ellos se montan. La Asamblea Nacional fue electa para legislar. Y el principio democrático de separación de poderes establece claramente que el contrapeso entre los poderes es lo que genera en esencia la fortaleza del sistema democrático. No es un poder en antagonismo con el resto de los poderes jugando al caos, para después entonces echar a andar la tesis en el mundo entero que hay una crisis de poderes en Venezuela. Aquí no hay una crisis de poderes. Lo que hay es un poder en crisis, que es el poder legislativo. Esperamos que quien recibe la presidencia de la Asamblea Nacional en el día de hoy se retrate en el espejo del lúgrube Ramos Alú, que vea que esa nefasta, gris, pendenciera, gestión que él tuvo, obedece que se puso de espalda a los intereses del pueblo, a los intereses de la República. Bien, entonces ustedes a esta hora ven cómo están ingresando, siguen ingresando a esta hora los diputados que se encontraban pues acá reunidos en la Asamblea Nacional.